No hay cuáles pequeños, no hay verdad, pero es que se puede... ¿Qué pasa? No sabía si lo peor, se va a ir a la curéa, ¿no? ¿No? ¿Y él es tipo a mí? ¿Mabía, está mi alto? ¿Qué es mi alto en ti, eso? Gracias por ver el video.